Muy bien, y sumándola a la charla, por supuesto, deseosos de escuchar su testimonio, pero también en esta conexión que haremos desde tres puntos, estamos sumando a José Claudio Fernández. José Claudio Fernández es el director de Radio Comunitaria Población Aconcagua, allí en la ciudad de San Felipe, en la zona de precisamente Chile, en Valparaíso, y entonces también lo sumamos a José Claudio. ¿Cómo te va, José? Buenas tardes, aquí desde Radio Provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están amigos? Desde aquí, desde el Valle de Aconcagua, quinta región cordillera de Chile. Muy bien, bueno, también allí, José, con muchos representantes de comunidades de pueblos originarios, e incluso ustedes son, tengo entendido, una de las primeras radios, o la única radio, en realidad, que es, digamos, una radio comunitaria de esa zona del Valle de Aconcagua. Marcelo, estoy teniendo problemas con el audio aquí en la línea telefónica, pero igual te estoy escuchando online, así que quizá tengamos un desfase con respuestas. Nuestra radio es la radio comunitaria más pequeña que hay, es la única en el Valle de Aconcagua, a pesar de que no tengo aquí conmigo ningún representante de las comunidades mapuche, ya que no estamos en terreno donde ellos están con sus festejos, pero sí nos están escuchando en línea varias radios enlazadas con nuestra radio comunitaria. Bien, a mí me gustaría, José, que saludes desde allí, desde Valparaíso, a Susana, que está aquí en Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la conmemoración del Año Nuevo Natural. Así que con mucho gusto, José, podés saludar a Susana desde Chile hasta Los Toldos. Marimariteñi, para toda la gente de Los Toldos, la gente de la provincia de Buenos Aires, nosotros, aquí hay varias comunidades en el Valle de Aconcagua que están aprovechando esta instancia y varias comunidades del sur que, a pesar de los problemas y los inconvenientes fuertes que se están sufriendo, ya sea por parte del Estado, por distintas temáticas que tenemos aquí con respecto a la nación mapuche. Y nosotros nos sumamos como radio comunitaria al festejo del Hue Tripantu y, obviamente, a los festejos de la nación mapuche en ambos lados de la cordillera, que, como estuve escuchando recién, no nos divide, al contrario, nos une. Bien, Susana, la escuchamos desde Los Toldos. Yo le estoy diciendo que nosotros estamos... Estoy saludando a mi hermano desde aquel lugar donde me está hablando y le estoy diciendo que nosotros estamos muy contentos de comunicarnos con él y, además, deseándole un muy buen año para la persona que está hablando, el locutor, y también para toda la gente de aquellos lugares. Se le agradece, Peñi, aquí todos atentos a las nuevas novedades y noticias que hemos tenido que recibir en línea gracias a mucha gente de nuestra nación mapuche y, al mismo tiempo, de nuestro Peñi Miguel Ángel, que está en contacto con nosotros desde hace más de un mes y medio, más o menos. Ajá. Bien. Me sumo yo a la charla, Susana, y, por supuesto, también José... Un momentito. Sí, la escucho. Un momentito. Le digo que sale muy entrecortada la conexión. Ajá. Y son contactos... Bien. Bueno, nosotros ahora vamos a tratar de comunicarnos mejor. Por eso, me gustaría hablar con José. Que nos cuente, José, desde aquella zona de Chile, precisamente, la importante cantidad de la comunidad que hay de pueblos originarios, de mapuches y demás, nos gustaría que nos des una descripción, porque, como por así hablamos en la semana, hay muchas cosas en común entre la Argentina y Chile, precisamente en todas estas cuestiones, ¿no? Sí, sí. Sí, lo escuchamos desde Chile. Con mucho gusto, José. Sí, Marcelo, tenemos el audio entrecortado, las líneas telefónicas no tienen buen servicio. Están cortadas. A raíz del problema climático que hay en este minuto, tanto de este lado como del lado argentino. Te comento que las organizaciones y comunidades indígenas aquí en el Valle de la Concagua son muchas. Estimamos son 11, no lo tenemos muy claro todavía. Hay muchas comunidades que no se han sumado al conglomerado en sí oficial. En forma extraoficial se estima un 37,2% de la población es mapuche o descendiente directo de algún integrante de la nación mapuche. Si bien todos aquí están bastante bien relacionados entre ellos, no así con respecto a los estamentos del gobierno, que obviamente no nos puede oficializar la información, pero sí te digo que todos están en este minuto escuchando a través de cuatro o cinco radios más que nos enlazcan vía online. Dime, ¿qué información te puedo dar yo aparte de lo poco que tenemos aquí en el Valle? No, a mí lo que me interesa y en el rol ya de comunicador es resaltar la importancia en este caso de una radio que es vehículo de conexión entre la comunidad, más allá de esta situación que por así se puede dar tecnológicamente hablando con algún inconveniente, pero les aclaro a ambos, tanto José allí en Valparaíso, como también Susana en Los Tolos, que a pesar de esa diferencia de segundos que hay en el delay de la comunicación se escucha perfectamente, en el aire sale muy bien. Bueno, bueno, listo. Así que eso quédense tranquilos. Preguntarte, José, o afirmarte mejor, la importancia, saber que desde una radio se conectan con otras radios y que la comunidad precisamente recibe información, y resaltar allí la importancia de vos como comunicador y de la radio como instrumento para precisamente lograr esto. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué importancia le dan ustedes a este tipo, no de comunicación con este humilde programa aquí desde Argentina, sino en general a ustedes de comunicarse entre toda la comunidad a través de una radio? Mira, te escucho muy entrecortado, muy entrecortado, Marcelo. Yo de repente no alcanzo a enlazar las frases, pero me imagino que lo que tú nos estás requiriendo es información de cómo nos enlazamos a través de la radio nuestra, ¿es correcto? Exactamente, esa es la idea de la pregunta. Muy bien. Ya. Nosotros tenemos, a pesar de que las radios comunitarias en Chile tienen prohibido hacer enlace en directo, todas aquellas radios que transmiten por FM autorizadas por Sustel, las radios que trabajamos online sí podemos hacer enlace entre nosotros y con el exterior. De esa manera hacemos llegar a toda la nación mapuche y a todos nuestros hermanos información, noticias destacados, ya sea de nuestro país o de la República Argentina y del resto de Latinoamérica. Más sobre todo en este caso, por el Año Nuevo, en el cual hemos tenido oportunidad de recibir con mucha alegría las noticias que estaban pasando esta mañana desde Los Toldos con el izamiento a la bandera de la nación mapuche. Está claro. Susana, ahora me voy a Los Toldos para que te escuchen desde Chile. Me gustaría que brindes un mensaje para toda la comunidad de cada una de estas regiones que tienen como nexo la radio con la cual estamos haciendo enlace. Me refiero, por supuesto, a esta importante emisora que es Radio Comunitaria Población Aconcagua de Valparaíso, en la región de Valparaíso, en Chile. Un mensaje de saludo, de despedida para con todos los hermanos chilenos allí desde Los Toldos, Susana. Bueno, la verdad que ha sido una alegría muy grande en este día tan importante para nosotros porque por primera vez en la provincia de Buenos Aires se ha izado nuestra bandera mapuche y estamos todos muy contentos y muy emocionados porque fue un momento único que vamos a vivir con todos nuestros hermanos. Y mandarle un saludo muy grande a nuestros hermanos también de la Gulumapu, como le decimos nosotros, nuestros hermanos de Chile. Y bueno, sabemos que tienen dificultades siempre, tanto por el tiempo o por un montón de consecuencias por el tema de la naturaleza. Nosotros también por estos lados hemos tenido inundaciones y también un montón de fenómenos naturales. Pero a pesar de eso, yo creo que la radio que usted está haciendo de Nexo en este momento es una manera de transmitirnos y conectarnos con nuestros queridos hermanos. Así que bueno, les deseo mucha suerte, que tengan un buen comienzo del nuevo año natural y que sea para bien de todas las comunidades mapuche y que tengamos siempre presente todos los que nos han enseñado nuestros ancestros y saludarlos a usted también porque es una alegría muy grande comunicarme con una radio que yo no me imaginaba hoy tener que hablar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, un cariño, muchísimas gracias a usted. Nosotros en un ratito vamos a volver a tomar contacto con los toldos, Susana, con todos ustedes. Así que por ahora es un hasta luego, si les parece. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Bueno, José, saludarte, agradecerte. Sabemos que no son las mejores comunicaciones por la situación climática. Mandarte un gran abrazo y bueno, sos argentino, ¿verdad? Sí, correcto. Oriundo de Mendoza. Ajá, muy bien. Bueno, agradecerte por supuesto por este contacto y bueno, es un inicio de comunicación que seguramente en algún otro momento muy pronto vamos a estar repitiendo, si les parece. Obviamente que sí, vamos a tener contacto fluido tanto con ustedes como con nuestros hermanos de los toldos y de distintos sectores de la República Argentina. desde aquí el mejor de los saludos, toda la buena onda que podemos desear y por supuesto, arriba la Nación Mapuche. Un gran abrazo, un cariño para todos los oyentes que tenés allí en cada región de Chile. Un abrazo para todos. Gracias a ti, Marcelo, y gracias al equipo de Radio Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. El contacto con José Claudio Fernández, director de precisamente esta radio comunitaria, como es Radio Comunitaria Población Aconcagua, allí en Valparaíso, en Chile, y el contacto directo con aquí, los toldos, en el Partido General Viamonte, en lo que es esta celebración en el día de hoy del Año Nuevo Natural, que las comunidades están llevando a cabo allí en los toldos. Un programa que tiene mucho de esto en el día de hoy, me parece que, insisto, en el concepto de programa como es El Provincial, nos merecemos conocer la cultura de los pueblos originarios, de los aborígenes, en la provincia de Buenos Aires y en distintas regiones del país. Vamos a poner un poquito de música, si les parece, como para cortar tanto momento de charla, y después ya nos vamos a meter prácticamente en la segunda hora del programa, tendremos algo más de deporte, tendremos también el contacto con ustedes, y en el 0800-222-1270, los seguimos esperando a todos. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión.